bueno seguimos aca en esta segunda parte a ver si vamos a manejar esa familia anidada o toca seguir pensando toca emigrar a ver como hacemos a ver si la dejamos anidada o la dejamos apart o la destruimos aca directamente vamos a ver si nos funciona asi la familia de eso este se llamaria panel vamos a guardarla tambien en el escritorio panel options estoy aqui estoy subiendo la primera parte del video vamos a ver si no se nos como será en el escritorio panel options listo ahi estamos entonces panel y esta family 1 que no le hemos puesto nombre despues toca cerrar todas las familias y cambiar el nombre y ponerle un nombre pues el nombre es que si son pero eso lo hacemos al final cuando ya hayamos terminado estamos aca vamos a revisar vamos a revisar aqui que mas si este toca podemos sacarlo un poquito mas porque eso se ve muy se ve muy se ve muy muy corto entonces vamos a ponerle aqui a depth le vamos a poner su sombra es que ya es mucho 50 con la 1 para que nos quede aca y este es el y este cuando ya empieza a molestar asi toca desbloquearselo para que deje de joder y este y este veinte vamos a revisar otra vez la imagen tenemos esa parte del panel listo ya la otra es la construccion en el centro y tengo un poco lento porque estoy subiendo como dije estoy subiendo la primera parte del video entonces estoy renderizandola entonces estoy sacando el video al mismo tiempo y haciendo la otra parte porque es que no pude subirlo directamente de camstacha porque tengo el 6 y como que solo se fue en el 8 entonces no lo pude subir directamente sin tener que renderizar tener que pues renderizar no si no pues no se porque se llama asi pero en este caso es producir el video parece que ya no todavía le falta resto entonces aqui que necesitamos vamos a seguir aca listo vamos a hacer esta parte entonces vamos a la vista frontal es aca digamos uno dos tres cuatro 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 partes necesitamos nos quedan 8 partes o también podríamos voy a hacerlo aquí 8 partes, necesitamos 8 partes acá entonces vamos a darle 30 vamos a mover esto vamos a mirar aquí cuánto 35 está muy bien 35 ahora acá movemos esto acá a ver qué tanto nos queda 50 desde aquí a este acá vamos a ponerle 60 y vamos a bajarle esto a 40 40 listo vamos a copiar esto lo ponemos también se puede hacer un array pero no sé si lo ah no perdón aquí no lo deja hacer o sea puede hacer un array cuando ya tiene la si uno ya tiene la destrucción vamos a intentar hacerla así vamos a la de esta otra vez en plantas no nos sale un array o al corte vamos a ver si lo podemos dejar aquí con esta todo toca unirlo ahí a los planos de referencia porque si no después no se nos cruza toda falta una parte de atrás para que quede la puerta se puede hacer cerrada se puede hacer cerrada que no se vea nada podemos hacerla como dice ahí como parece que está ahí vamos a hacer otra instrucción acá aquí atrás todo esto toca agregarle material a esto pero eso lo hacemos al final pero eso lo hacemos al final listo y vamos acá en esta parte 60 60 60 y vamos a hacer uno y otra la la ahí pero cuando eso de pronto funciona bien pues cuando no la van a anidar pero ya anidada eso se complica uno mucho la vida entonces para que complicarse la vida 1,2,3,4,5,6,7,8 ahí estamos no hay que complicarse la vida porque si no se nos vuelve un rollo y para que listo vamos otra vez a la vista frontal aquí vamos a ver no se si esta es como muy ancho parece que ya esta bien ahí yo tengo no se si tengo los planos de esto creo que no porque vamos a pausar a ver listo no ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a ver aquí porque de pronto esa altura toca vamos a ver que probar ahí a flexar como dicen ahí ya esta vamos atrás para mirar aquí cuánto tenemos 50 también le podemos hacer un parámetro por el principal de lo mismo para que se nos complicamos la vida listo vamos otra vez a 900 a ver o 800 ahí ya de pronto no generamos error no estamos bien 800 900 y 1000 800 900 1000 800 está como bien para que quede 1600 listo guardamos este es el panel listo panel 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 y por aquí esta la familia si son referencias ajá seguimos acá este es el panel y esta es la familia 1 listo vamos a ver porque esta nos toca no sé si de pronto nos toca alinear esto acá o también decirle cuánto es esta dimensión vamos a dejarla por ahora así antes de probarla ya primero probémosla y después y después miramos qué hacemos porque uno se pone a cambiarlo primero yo lo digo por experiencia uno se pone y lo hace primero y después y después ya no puede si lo hace primero ya después ya no le coincide y no le toca volver a suprimir y otra vez volver a suprimir la familia que se mete aquí no listo mandémosla aquí a a family 1 ochocientos para que nos está añadiendo aquí ajá entonces como hay más que ochocientos entonces mil seiscientos o mil seiscientos cincuenta podría ser algo así como vemos esto acá vamos a 3D ahí estamos bueno falta hacer una cosa y ya falta falta ponerse los materiales y ahí sí y ahí sí toca ponérselos porque si no dos mil cien pero eso ya se puede manejar aquí porque si dejemos de aquí dos mil dos mil dos mil seiscientos listo a ver si nos toca generar un poquitico más ancho la puerta pero entonces ahí ya empieza la cosa de la arquitectura no porque uno no puede dejar la puerta que esté cerrando completamente al borde porque eso es mentira porque la puerta tiene que abrir tiene que tener este espacio entonces dos mil pongámosle dos mil cinco y ahí queda en borde no y de ancho sería lo mismo mil seiscientos cinco que ahí también uno puede generar es un parámetro ahí para separar esto pero pues también se puede 25 porque me deja dos cinco acá y dos cinco acá eso es lo que hace también que nos falta, vamos a ver qué nos falta ese marco, parece que no tiene marco tiene un marco que no se parece que no tiene marco no tiene ahí otro marco sino que nada más viene así si me activo esto aquí está entonces quería decir que podemos poner esta, va a ser otra referencia aquí para que abran este centro, como tiene que abrir así hacia afuera esta puerta parece que abre hacia afuera ah no, hacia adentro o sea que podremos hacer una línea de referencia desde acá pero no, primero hacemos un referencia plane acá para poder ubicar bien esto lo movemos desde aquí hasta acá 24 nos queda una pulgada, muy vacío aquí vamos a referencia plane vamos a hacer una línea de referencia desde acá ahí es donde ya entra a mirar como vamos a vamos a un angular 30 grados ahí ya empezamos, toca empezar a 32 listo ahorita ya nos toca empezar a mirar a ver como como que como vamos a los parámetros como esta no tiene marco pues ahí nos ahorramos un poquitico nos ahorramos un poquitico de trabajo pero de todas maneras no nos hemos ahorrado todo porque ahora todavía falta vamos a soltarlo y volvemos a ponerlo acá listo y hacemos otra dimensión angular que sería desde acá 30 grados listo vamos a decirle que son 20 a ver que pasa vamos a soltarlo porque nos está jangando problemas 20 se las 9 por que no me deja 25 cerramos aquí y vamos a 30 grados por que no nos deja vamos a exprimirla y vamos otra vez a la reference line de acá mmm bueno debe haber algún atajo de teclado para hacer otra dimensión angular pero no lo he visto se me corre vamos a agregarle el parámetro a ver que pasa aquí aquí también lo vamos a hacer lo mismo 30 grados aquí sí ya parece que está bien este ya no está funcionando bien falta es este que está rebelde y no quiere dejarse ya ya vamos otra vez acá 3D vamos a quitar esto listo 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 y ahí parece que está al revés no está al revés la familia o está al revés la apertura de la puerta está al revés la familia vamos a ver entonces vamos a ver si la podemos rotar 180 o si nos toca volver a no no recomiendo que hagan eso más bien otra vez y la voltean y la ponen como esa no recomiendo que hagan eso de rotar eso porque cuando son elementos no son no le gusta a Revit que uno haga eso no le gusta no le gusta no le gusta vamos a ver aquí que paso vamos a alinear esto acá y verificamos 50 que es lo que tiene este ancho está muy bien vamos otra vez si a Revit no le gusta que uno haga esas cosas porque yo lo digo por experiencia uno lo hace y después está sufriendo no le gusta que uno haga eso este es el que teníamos ahí de referencia listo entonces en teoría listo estamos listos copiamos esta esta si la podemos copiar la copiamos ah ahí nos está generando una buena todo eso toca estar pendientes porque si no si ahí no se está haciendo entonces quiere decir que está más de ancho 610 tenemos que ponerle ya no se para aquí y esta no se para bien entonces vamos a revisar que es lo que pasa ok de aquí aquí hay dos cinco ajá ahí estamos ahí también falta generarle bueno eso lo hacemos ahorita pero también toca generarle una línea esta panel corte por eso es que toca tenerlas vamos a ver vamos a ver qué material para tener las referencias para uno estar mirando ahí está bien tenemos que esta puerta está abriendo como que alguien le dice ah no si ahí está abriendo ah no ahí estábamos bien la embarramos porque el exterior se supone que es la embarré el exterior se supone que es acá la puerta está abriendo ahí estaríamos diciendo mentiras no 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 estábamos bien ahí no estábamos que se veía que estaba como raro pero no pero bueno ya teniendo uno todo hecho eso no eso ya no es ningún problema 2.5 2.5 y listo ahí estamos siempre revisarán las vistas que nos haya generado y la haya puesto bien ahí está bien separado como le dijimos ahí uno puede generar ya le dice uno quiere más familias que tengan que tengan que tengan sacar varias familias de esta pero pues cambiando esta esta dimensión y ya de ancho ya con eso tenemos bien revisando la revisando la otra parte me encontré una ventana que está buena para otro video que es esta está buena para hacerla y es sencillísima que eso ya en revit city hay muchas así como estas y esta tienes un panel de screen para para cerrar una cortina tipo cortina persiana pero está buena esa revisando con este detalle de esta de este vacío de esta perforación que tiene acá en el muro esta si es la misma puerta de esta pero está buena esta para realizarla de pronto en otra en otra en el siguiente video la hacemos así entonces vamos a ver si generamos esa en otra familia podemos hacer esa ya ahí hay un truquillo para uno dejarla si uno si uno quiere dejarla de una vez abierta o ponerla para que se abra y eso toca hacerlo al insertarla antes de insertarla acá no es mal que no le hemos cambiado nada toca hacer otra familia no hay que alinear en otra vamos a ver vamos a ver mmm si 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 si